El equipo del Impulso se encuentra con el señor Gualdo Araque, quien es el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Me gustaría preguntarle cómo se siente hoy en la bajada de nuestra madre. Bueno, como decía, me siento con mucha alegría, mucho gozo, porque lo primero que vemos es un pueblo que ama profundamente a la Virgen María, o sea, un pueblo mariano y un pueblo que cada año despierta su fe, su entusiasmo para rendirle honores a nuestra madre. Y como es así, pues entonces cada año hay acontecimientos hermosos. Este año el equipo ha preparado una bajada especial, muy bonita, para seguir honrando a nuestra madre y para seguir invitando al pueblo de Dios que viva su fe, que a través del encuentro con María podamos llegar a Jesús y podemos abrazar la salvación cada uno de nosotros, las bendiciones de Dios, las sanaciones que el Señor trae para nosotros y podamos ser siempre testigos de la fe que nos impulsa a vivir de cara a Dios y que nos impulsa a vivir en un mundo mejor. Monseñor, nosotros nos conocemos como el Obispo Alegre, el Obispo Misionero y que siempre está con una sonrisa. Quisiera saber, es la primera vez que va a percibir como administrador apostólico de nuestra arquidiócesis, ¿qué le pide a nuestra madre el día de hoy? Bueno, ciertamente para mí es de mucha alegría primero saber que este año me ha tocado, hoy me toca presidir con el favor de Dios la Eucaristía aquí en Santa Rosa. Es un regalo que siento que me lo hizo la Virgen María, su amor en medio de nosotros. Y le pido a la madre que me ayude, que me guíe en estas dos tareas que tengo ahorita, en estas dos misiones. Guanare como diócesis a la cual estoy como obispo y ahora aquí en Barquisimeto como administrador. Que me dé la sabiduría, que me dé la ciencia, que me dé la humildad y sobre todo el deseo de poder seguir llevando a este mundo alegría, esperanza a través de Jesucristo y el Evangelio. Bueno, muchísimas gracias Monseñor. Estamos súper contentos de que usted sea la persona que nos represente a toda la arquidiócesis. La invitación para que estén atentos a las redes sociales, el impulso es que estaremos llevando todo lo que sucederá en la bajada 166 de nuestra madre, la Divina Pastora. Aquí el reporto para ustedes, Mira López.